¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda señores? ¿Cómo estamos amigos de YouTube? Nos habíamos perdido un par de días, casi más de un mes creo yo, pero ya estamos una vez más acá en nuestro canal de Castro El Salvador. Tuvimos diversidades de problemas para los que me siguen en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram. Bueno, pudieron ver, ¿verdad? Los problemas que tuvimos personales ahí, problemas que suelen pasar. Y pues, nomás agradecerles a los que todavía están vivos en mi canal. No he dejado de grabar, o sea, sí dejé de grabar un par de días, pero ya estamos aquí una vez más. Esta semana vamos a estrenar video. Se vienen bastantes temas muy interesantes, polémicas que han surgido y que he visto a través de las redes sociales. Entonces, sí, me desaparecí también un par de días a través de mis redes sociales también, pero ya estamos queriendo sobrevivir, ya pasar el mal momento, como se dice. Así es que, hey, pónganle mente, pónganle mente, porque se vienen diversidades de videos. Ahora en adelante vamos a seguir grabando más videos y contenidos para ustedes. Entonces, síganse suscribiendo a este canal de Castro y Salvador para que sigamos vivo. Así es que no me he desaparecido nada, 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 señores. Seguimos vivo y venimos cargaditos de videos. Así es que, gracias para todos los que estuvieron pendientes a través de mis redes sociales sobre el problema que surgió. Eso, cosas que pasan, que dan sorpresas, que dan la vida, que nadie quisiera pasar por eso. Así es que, ya estamos una vez más, gracias a Dios, estamos bien, estamos viviticoleando como el camarón. Está bueno. Va, pues, va, pues, pónganse la pila ahí, señores. Gracias, gracias por estar suscrito a mi canal y, pues, ya me vieron, ¿verdad? Estoy amarrado, ya me amarraron ya también, sorpresas. Así es que, ya estamos, saludos y bendiciones para todos los suscriptores de Castro, el Salvador.